No me mires 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 Déjalo ya No he dormido nada esta noche Y tengo una cara que no puedes mirar Porque te vas a horrorizar Mira ahora Mira ahora Mira, 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 ahora puedes mirar Que ya me he puesto a maquillaje Y si ves mi imagen te vas a alucinar Y me vas a querer besar Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Un espejo de cristal Y mírate, mírate Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Un espejo de cristal Y mírate, mírate Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Un espejo de cristal Y mírate, mírate Sombra aquí, sombra allá, maquillate Sombra aquí, sombra allá, maquillate Un espejo de cristal Y mírate, mírate Un espejo de cristal Gracias por ver el video.